Bueno, bienvenido a todos. Hoy les vamos a mostrar la muestra que se hace de muralismo, de Martín Fierro, organizada por la Municipalidad de San Martín. Y ahora les vamos a mostrar un poquito las obras, esperamos que les gusten, y después vamos a hablar con algunos de los organizadores también de acá de la muestra. Gracias. Bueno, acá estamos con Nelson. Nelson de Formosa. De Formosa. Bueno, contámonos Nelson un poquito de la obra, del trabajo. Bueno, muchas gracias, la atención es formidable. Estamos con el colega Pablo Bacazzur, uno de los dos. Estamos, digamos, haciendo esta obra. La temática es la frontera, refiriéndonos a lo que plantea este escritor de esta zona, un gran escritor que es Hernández, con el Martín Fierro, llevándonos a una época colonial prácticamente, una época cuando recién se empezaba a forjar lo que es el territorio nacional, de la vida, de esa vida gaucha, de esa vida india, salvaje, dura, sacrificada, de día un calor abrazador terrible, y de noche por ahí un frío que pela, como dicen los chicos. Y bueno, tratamos de plantear eso, principalmente con imágenes grandes, se ve el rostro del indio, el rostro del gaucho, del criollo, y se ve en la expresión por ahí que es la cara de tristeza, esa cara de bronca, fuerza, ira, una combinación de todo, que más o menos reflejando la situación de ese momento, que es la que a lo mejor la podíamos comparar del día a día que estamos viviendo ahora, digamos, que uno puede dormir tranquilo, no puede dormir tranquilo, en la inseguridad uno piensa, piensa en la parte económica, y por ahí medio que nos vuelve esa expresión a la cara, veo eso, no era la intención, pero veo que medio que está asociado mucho. Los colores que vemos son colores cálidos, vemos muchos rojos por la sangre misma derramada de ese periodo, vemos al caballo que era la única compañía, esto que vivimos ahora de estar pegados uno al lado del otro, en ese momento sabemos que no se vivía, una visita podía ser algo bueno como podía ser la muerte, podía ser el robo, era la soledad de esta gente que vivía en ese periodo, y bueno, estamos tratando de plasmar eso, tenemos también lo que es el canto del gaucho, del indio, con todas esas fuerzas que tenemos de aquel lado, que está llamando el compañero Pablo, así que, y bueno, se puede leer un montón de cosas, hay de fondo un paisaje, un paisaje sombrío, que uno desconoce, que uno no le puede llegar a tres mil, y donde ellos vivían, era su mundo, era su ciudad, era de ello, que para algunos puede ser nada, y para otros puede ser mucho. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Un placer. Ahí estamos, nos dio una junta. Gracias, gracias, gracias. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Hola. Buen día. Hola. ¿Cómo va? Dos y medio. Dos y medio 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 Dos y medio